Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Yo espero que esta noche estén contentos hermanos, porque la Pascua no depende de tu estado de ánimo y de como vienes. Porque Jesucristo esta noche ha vencido la muerte, ha resucitado, ha herido a la muerte de vida eterna. Pues no importa como tú vengas hoy, a lo mejor vienes cargando pecados muy serios. Vienes muertos, vienes en el sepulcro, y el Señor hoy viene a correr la piedra. A mi me llamaba la atención escuchando los ojos de los niños y los adultos, que todos aquí referencia a la primera lectura. Y digo que necesitados estamos de escuchar la creación de Dios, porque Dios nos ha equivocado. Dios ha hecho todo perfecto, lo ha hecho bien. Tu familia, tu matrimonio, tus padres, tu físico, tu salud, todo. Y hoy el mundo sufre porque vomita la creación de Dios, porque hasta lo que Dios ha revelado en la naturaleza lo negamos. Ahora resulta que es un constructo social, que tú seas hombre o mujer. Negamos la creación de Dios. Decimos, eso es relativo. Se puede cuestionar y decidir. Es un consenso democrático. Y no es así. Por eso, hermanos, a mi me alegra muchísimo escuchar este evangelio, porque dice San Pablo. Si Cristo nos ha resucitado, vana es nuestra fe. Esta noche celebramos porque estamos en la iglesia. El axis, la columna, el cimiento de la vida cristiana. Que no son filosofía, teoría, catequesis, rollo patatero, no. Es un acontecimiento, un hecho histórico, que Cristo ha tomado carne humana. Y no solo eso, sino todos estos ministerios que hemos estado celebrando en esta Semana Santa. Que ha entrado en la muerte, se ha dejado matar, ha entrado en la cruz, ha cargado tu cruz y la mía. Y esta noche sale victorioso, venciendo este alicón de la muerte. Por eso, yo cuando dice la tontería de la que la mujer, no sé qué, en la iglesia, ahora que está con los derechos, digo, hoy, la protagonista, son las mujeres. Pues son las primeras testigos de la resurrección. Pues la mujer tiene una sutileza y una cosa que el hombre no tiene. Nosotros somos bastante más tontos que las mujeres. Somos más carnales, más... Las mujeres no tienen... ¿Eh? Se te cuenta que hay más mujeres en la iglesia que hombres, porque tienen la palabra del Señor. Toca a la mujer de una manera distinta al hombre. Nosotros somos más tozudos. Necesitamos seguir a la mujer. Pues estas han sido las primeras testigos. Y fíjate tú que dicen que María Magdalena y la otra María, la misma madre del Señor, van al sepulcro. Yo no sé si tú hoy estás así, a los pies del sepulcro, pero con la piedra bien cerrada y oliendo el olor a muerto que hay. Y sin esperanza ninguna. Tú has decidido en tu vida hacer de tu capa un sallo. Te has vendido la primogenitura. Todo lo que el Señor te ha dicho. No me basta. Yo quiero ser Dios de mi vida. Yo decido lo que está bien y lo que está mal. ¿Eh? Ya has hecho de tu vida lo que se te ha pegado la gana. Y muchos venís seriamente muertos aquí a esta liturgia. ¿Eh? Después de un año de fornicar y fornicar. Después de un año de desobedecer a todo lo que se te ha dicho en la iglesia, a tus padres. ¿Eh? Nada más que escuchándote a ti. Creyéndote que tú eres Dios. Que tú vas a ser feliz por hacer caso a lo que tu mente te dice. Y lo que no sabes es que tu mente esté inflamada por la voz de uno que es tu enemigo. Por eso todos necesitamos escuchar un anuncio que viene de fuera. Que es el anuncio de Jesucristo. Por eso, hermano, esta noche tiene una resonancia cósmica. La noche de hoy cambia toda la historia de la humanidad, tu vida y la mía. ¿Eh? Por eso tiene sentido toda esta vigilia, esta expectación. Este que los niños estén luchando para no dormirse. Esto no es una pantomima ni un teatro. Esta noche te cambia la existencia. Muchos lo habéis dicho. Esta noche te cambia. Te transforma. Porque cuando tú te encuentras con Jesucristo resucitado, tu vida cambia. ¿Eh? Por eso hoy no importa como tú vengas a esta celebración. Si vienes en la muerte. Porque Jesucristo no ha tenido asco de ti. No tiene asco de tus pecados. Por eso espero que no sea solo el espejismo de la Pascua. Están los hermanos pascuales que no los vemos en todo el año y aparecen aquí hoy. Luego, no los volvemos a ver en 365 días. ¿Eh? Porque les gusta el sentimentalismo. No los canto. ¡Qué bonito los niños! ¡Qué bonito! ¡El agüita en la piel! ¡Qué bonito! ¡Hétero! ¡Y funifar! En el fondo a ti, Jesucristo, poco te importa. Esta resurrección poco tiene que ver contigo. Pues hoy el Señor no te muestra el amor que nos tiene. ¿Eh? ¿Por qué estas mujeres se quedan estupefactas? Van el tercer día y esperan ir al segundo a ver un muerto. Y lo que se encuentran es que ha habido un terremoto, que el ángel ha corrido la piedra y que está sentado encima de ella. Y que les dice, pero... Seguirte buscando a Jesús el crucificado que no esté aquí. ¡Ha resucitado! ¿Tú crees verdaderamente esto? Cuentiónatelo seriamente. Si tú crees verdaderamente la resurrección del Señor. Porque la resurrección de Cristo no es como la de Lázaro, ni como la de la hija de Jairo, ni como la del hijo de la viuda de Nayib. Porque esos resucitaron para volver a morirse. La resurrección de Jesucristo es la que nos fundamenta en la fe. ¿Por qué? Porque eres el primero de muchos hermanos. Porque esta resurrección de Cristo nos lleva a ti y a mí a la vida eterna. El Señor abre una puerta, desciende al infierno, saca a Adán y Eva, le saca a ti y a mí de la mano, y nos sube al cielo, nos abre el camino. Pues hermano, esto es ante todo un acontecimiento histórico. Esto no lo tiene ninguna religión. Jesucristo es el hecho hombre. Ha tocado tu humanidad y la mía. Ha asumido tu pecado y el mío. ¿Eh? Y por eso, hoy el Señor abre un camino. ¿Y qué le dice a estas chicas, a las dos marías? ¿Qué le dice? ¿Eh? Venga, ya has visto que estoy resucitado, que el sepunto está vacío, ahora vete al sofá, ¿eh? A comer palomitas, a ver películas, ¿eh? A jugar a videojuegos, a seguir en tus pecados. No le dice eso el ángel. El ángel le dice, id y anunciad a los discípulos que vayan a Galilea, allí me verán. O sea que el Señor no te trae a la iglesia a hacerte testigo de la resurrección, para solucionarte tus problemitas. El Señor te ha traído aquí, para que tú salgas del infierno a mucha gente. A mucha gente, que se salvará si tú acoges esta palabra. Porque todos en un tiempo hemos vivido de la fe de otro. Yo lo digo por mi experiencia. Yo he visto en mis fes, en mis catequistas, una fe adulta. Y a mí eso me ha movido. He dicho, esto es verdad, que me han anunciado. Lo he visto en su vida. Cumplido. En mi madre. Quedándose vida con 39 años, con 8 hijos. Eso es donde se ve hoy. Y sin volver a casarse. Nos ha sacado delante a todos. Apoyar en su comunidad. Yo he visto a Jesucristo en su vida en mis hermanos de comunidad. He visto que la muerte no tiene poder. Que el pecado no tiene poder. Porque como habéis dicho ya en los ecos, el que se alcoholizaba deja el alcohol. El que robaba ya no roba. El que era un adulto uniformicario deja de hacerlo. Y eso solo tiene poder de hacerlo Jesucristo. La resurrección. Ni los psicólogos, ni los sidiados, ni las pastillas. Ni por más terapias que vayan de Reiki, de New Age o de no sé qué. Pues hermano. Importantísimo. Imprescindible. Que esta noche entre en tu corazón. Esta noche de la resurrección. Que tú de verdad vuelvas a la vida. Seguramente este año has estado al borde del colapso. En terapia intensiva ya para morirte. Estamos ya para enterrarte. Y el Señor te ha rescatado. A mí me impresiona la fuerza que tiene la Pascua. Que hace resucitar a los muertos. Porque había algunos que estaban muertos. Y el Señor te rescata. Y te devuelve la dignidad sin juzgarte. ¿Quién te ama así? Tu amante, tu querido, tu querida. ¿Quién te ama así? Si no es Jesucristo. Que te respeta. Te ama tanto que te respeta profundamente. Tu libertad no se mete en eso. Si tú quieres hacer de tu vida lo que te dé la gana, te deja. Pudiendo hacer así, exterminarte no lo hace. Hace salir su sol sobre buenos y malos. Tiene paciencia. Por eso me consolaba muchísimo esta noche este canto de la fiesta. Espera en Dios que volverás a la borde. Espera en Dios. Si hoy te sientes que tus pecados te superan, te desgolan, que no pueden. Que estás en una neurosis, que estás en una esquizofrenia espiritual. Espera en Dios que volverás a la borde. Y eso te lo promete hoy el Señor. Pues, hermano, el Señor con su resurrección viene a hacernos testigo del secreto que muchos no conocen. Y a ti te está siendo revelado. Por eso tú acoges esta palabra o la desprecia. ¿Eh? Ahí está. Tú con esta palabra, con esta resurrección de Jesucristo, ¿qué haces? ¿Eh? Pues, hermanos, esta resurrección de Jesucristo viene hoy a darnos la vida. La vida que tú y yo habíamos perdido por el pecado. ¿Cuántas veces hemos perdido la vida por el pecado? ¿Cuántas veces hemos estado tú y yo en el corredor de la muerte sentenciado a la silla eléctrica? ¿Cuántas veces tú de verdad te has visto así? Que tú te merecías el infierno por tus pecados. Y ya hay uno que sustituye tu lugar. Que entra en la muerte para darte a cambio la vida. ¿Eh? Pero cuando te encuentras con este amor, eso no hace falta decirlo. Es que se ve. Se ve que hermanos aquí se han encontrado con este amor y los que todavía no. Porque se ve en tu vida. Es que no hace falta que des bibliazos ni que lo muestres una persona que se ha encontrado con este amor de Dios. Se ve, se respira, se huele. Pues esto es lo que te quiere dar el Señor, una nueva naturaleza. Llevarnos verdaderamente a que este bautismo que recibimos de niños se haga vida en nosotros. Poder ser cristianos de estatura adulta. Tener una fe cimentada en la resurrección. Entonces, hermanos, hay un dicho por ahí que dice, eh, todo tiene remedio menos la muerte. Mentira. La muerte también tiene remedio. Jesucristo lo ha vencido. Y es la vida eterna. La resurrección. Pero, hermanos, hoy el Señor nos quiere llevar a Galilea a ti y a mí. ¿Eh? La Galilea de los gentiles, de los que no han escuchado el anuncio del evangelio. El mundo hoy se muere. Y está esperando a ver si tú acoges esta palabra. Por eso hoy, espero que verdaderamente tú puedas sentir amado. Amado en lo profundo. ¿Eh? Lo digo mucho últimamente, pero hay que ver en este salmo que tiene otra traducción y dice, El amor de Dios infunde respeto. Pero es que más que infundir respeto es una... Mueve las entrañas. Te seduce. Te cambia. Y dice, por eso tú no vas a dejar de pecar porque tu padre te diga que te vas a ir al infierno, ni porque el cura te lo diga. Tú vas a dejar de pecar el día que te encuentres con el amor de Dios. Mientras no te encuentres con el amor de Dios en la cara, seguirás en tus pecados muriéndote. Porque si os penséis que el pecado es la vida. ¿Eh? Muchos aquí piensan todavía que la vida está en el pecado. Por eso no sabes de los pecados de los que están. Pues te gustan tus pecados, tus masturbaciones, tu pornografía, tu robo, tu doblez. Te gustan. Tú piensas que la vida está ahí. Yo y el Señor te dicen que no. Que la vida no está ahí. La vida está en acoger este amor de Dios y romper con el pecado. ¿Eh? ¿Eh? Y si cae levantarte inmediatamente. ¿Eh? Pues si el Señor hoy nos invita a esto, a acoger este amor gratuito, ¿eh? Que nos muere, que nos cambia, que nos regenera, ¿eh? Pues sigamos esta celebración de la Pascua y alegrémonos, ¿eh? Tiene que ser 50 días de Pascua, no se puede castigar a los hijos, no se puede estar triste, no se puede llorar, no se puede nada. Tiene que ser 50 días de alegría, hasta Pentecostés, hasta la venida del Espíritu Santo, del vino real, porque la Pascua se sella con Pentecostés. Entonces, esta fiesta, que cuando Jesucristo ha resucitado y ha ascendido al cielo, le deja en dote a la Iglesia como herencia el Espíritu Santo. Por eso esto que yo te estoy anunciando hoy, no es que pongas cara de tonto, que hables como si fuera una niña velleña, que es algo que pedorra, por Dios. ¿Sabes si ya el Señor la convierte de verdad? ¿Te crees que por hacer mal un teatro me va a convencer, si se te vea la lengua, lo que caiga mi hija a mí? Que no es eso, que es que el Espíritu de Jesucristo entre adentro de ti y te da una nueva naturaleza, que no es amantallar ni mostrar falsedad. Es vivir de verdad unido al Esposo, a Jesucristo, amar y tener la muerte vencida. Ojalá que un día el Señor venza la muerte en ti, estarás deseando del día de tu funeral, para unirte ya a Jesucristo de una vez para siempre. Si tú tuvieras la muerte vencida, no vivirías en el pecado, porque quien tiene la muerte vencida vive como resucitado, aquí ya, no después cuando te mueras, aquí ya. Y ya en pecado no tiene poder sobre ti. Pues el Señor nos quiere llevar a esto, a tener la muerte vencida, a tener vida eterna, vida eterna dentro. Quien tiene vida eterna salva a todos de alrededor, los salva con la vida que sale dentro. Gracias. ¡Gracias! Gracias.